Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión hablamos de las tres actividades económicas, del consumo, la producción y la distribución. En esta quinta sesión del tema vamos a estudiar los agentes decisores en la economía, que como veis en esta portada son los consumidores, las empresas y el sector público. Vamos con ello entonces. Ya hemos visto que las tres actividades económicas implican necesariamente tomar decisiones en distintas alternativas. Quienes toman esas decisiones son los agentes económicos, por un lado consumidores y familias son los responsables de tomar las decisiones respecto al consumo, las empresas que deben tomar todas las decisiones referentes tanto a la producción como a la distribución y finalmente el sector público que también deben tomar decisiones que tienen como principal objetivo la maximización del bienestar del conjunto de los individuos de la sociedad en la que actúa. Todas las decisiones que deben tomar estos agentes se realizan según un criterio fundamental que es el de la reaccionalidad económica, según el cual entre distintas alternativas siempre se debe seleccionar aquella que proporciona un mayor bienestar o una mayor utilidad. Si analizamos cada agente económico individualmente podemos decir que las familias o las economías domésticas, como les queráis denominar, toman sus decisiones condicionadas por dos factores básicos como son sus preferencias o gustos y obviamente como factor fundamental el nivel de renta o de ingresos que limita económicamente su capacidad de gasto. Las empresas que son las responsables de la toma de decisiones en las actividades de producción y distribución toman sus decisiones en función de los recursos productivos limitados que poseen entre ellos la mano de obra que quien la proporciona son las familias. Todas estas decisiones que toman están sujetas siempre a unos objetivos básicos como son por un lado la maximización del beneficio que se calcula siempre como ingresos menos gastos, que la empresa siempre desea tener una actividad estable y crecer en la medida de lo posible, la necesidad de respeto a los valores sociales y a la normativa medioambiental que todo ello se engloba dentro de la responsabilidad social corporativa y por supuesto generar empleo y riqueza en su zona de influencia. Y finalmente el sector público cuyo objetivo es maximizar el bienestar de la sociedad en general actúa y toma decisiones por un lado con las distintas administraciones en general, la administración central, la administración autonómica y la administración local y otros organismos autónomos como bueno tenemos también las empresas públicas como Correos, Aena, Radio Televisión Española y un largo etcétera y otros organismos autónomos como pueden ser por ejemplo la seguridad social y el servicio de empleo público estatal etcétera. Bueno pues lo dejamos aquí por hoy, espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto hoy y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.